Buenas nochis, que tranza pinches viejos guangos, yo soy Don Mostachon y voy recorriendo lo más bonito, lo más barato y lo más chingón de mi México lindo y chingón. Estas son las aventuras del bigotón y te voy recomendando lo más bonito y lo más barato de todo México, ya sean la comida, los elotes, los tamales, los hoteles, todo lo que se nos atraviese y nos podamos tragar, yo te lo recomiendo. Estas son las aventuras de Don Mostachon y yo como siempre te recomiendo lo más baratón, agárrate, ponte cómodo y jálate a toda la banda para que guachen las aventuras del bigotón. Aquí comenzamos. Buenas noches mis amigos a todos ustedes, bienvenidos, esta es una nueva aventura más de las aventuras de Don Mostachon. El día de hoy nos salimos aquí en el puerto del concurso a ver cómo celebran este día de muertos y a dar la respectiva calaverita. Recordemos que es una tradición bien bonita, 100% mexicana, aquí es día de muertos, no que algo ni que la chingada, entonces aquí vamos a dar la respectiva calaverita y pues vamos a presentarle a la banda de que viene disfrazado, así que vamos a ver con qué monstruosidades nos encontramos esta noche. Ay mamachita. ¿Cuántos años llevas asesinando a la banda? ¿Y por qué matas a la gente o estás loco? No hay nada. What's up? Ché, ¿De qué viene disfrazado? De mi disfrazadores. Ok, ¿qué dice? ¡Pelido! ¡Pelido! Ya vale, pichos. ¿Qué pasa, güey? ¿Cómo estás? Muy bien aquí a todos. Y ahora donde dejaste a las chicas ponedoras? Ah, bien. Y el rey y vos? Bellota, condón. Bien, oye, esta bien para recetar. Muchas gracias. ¿Todo hiciste? Claro. Está plástico. Lo encuentro con Muriel Claras. Así es. Oye, pero también este? Ah, sí, claro. Mira, a ver si le puedes anotar los lentes. Si, no. Oye, gracias. Esto es maquillaje, prótesis. Sí, dime. ¿Cuánto tiempo te tardaste en hacer tu disfraz? Eh, pues maquillaje hora y media más o menos. Y esto, pues, ha durmido siendo unas dos, tres semanas más o menos. La mitad de payasa y la otra mitad de candrina. Oye, hasta los ojos. Estos son naturales. Estos son naturales. Son naturales. No como tu migote. Ah, no, pero es que a este yo le eché minoxidil. Para que se viera un perro. Pues bueno. Ay, perdón señora. ¿Qué hombre? ¿De qué vienes disfrazada? Ah, de calabaza. ¿De calabaza? ¿Y tú lo hiciste? De limón a lo que está. Ah, está chingón. Yo pensé que vinieras de balón. No, no, pero bien. Lo mismo, pero más barato. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos aquí en Acapulco disfrutando de esta gran fiesta. de la Café Acapulco 2021. Aquí en el Zócalo de Acapulco. ¿A poco hay café? ¡Ah, ya! ¡Hola! ¡Córtale! ¡Córtale! ¡La Catrina! ¡Córtale! ¡Estúpido! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¿Las islas? No, no. ¿Está bien? Si se escucha. Eh... La... La... Son... La... 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 ...Vada... La... ¿La qué? La... La... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Este muchacho me llena de orgullo Saludos a la gente que esta viendo a ese Espero que se le pase Fue ya de muertos Ya de muertos Eso era salir Eres un monstruo Bueno vamos a estar aquí en el Acapulco Esto es muy bien Suscríbete a nuestro canal Unas a canales, dos muchachos Dos muchachos, dos muchachos Es horrible, es horrible Saludos Este no Si a mi familia Ahora le voy a decir que se suscriban al canal De dos muchachos Se suscriban al canal de dos mostachos Dos mostachos Dos mostachos Ya cabron hable bien Suscríbete al canal de dos mostachos Eso recuerda Pues yo le quiero mandar un saludo a mi mamá Que no tiene celular pero a lo mejor Un día me va a ver Eso es Aguardo se lo compre Y tu quieres mandar un saludo a alguien? Si, yo le quiero mandar un saludo a mi hijo que esta ahí Que le mando saludos pero nunca me pega Pero ahí esta Suscríbanse al canal Esta bien bueno el asunto a mi Adiós Este muchacho me llena de orgullo ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Pues mas que nada a mis amigos A todos los que me siguen En tiktok En el sitio Y a todos Un saludo a otro Y como te encuentran en las redes sociales? Y el flores Y el flores Adoro los finales felices ¿Ves disfrazados doña Florinda? Si venimos disfrazados Nos vengo de stompi Doña Florinda Mesa Vuelta Vamos en la cartina Vuelta Vuelta Pura sexualidad Que agradable sujeto Oh my god En la ciudad de México Somos muy contentos aquí en la cartina Vestejando este tradicional día de muertos Alvídense del Halloween Somos mexicanos Y nosotros somos día de muertos Así que nuestras tradiciones que no se pierdan Y muchas gracias Vengan a Acapulco Son tu amiga la Barbie de Acapulco Y somos ¿Qué show? Con la Barbie Con el mostachón Gracias Nos vamos a entender muy bien Y pues nos estamos viendo en el próximo capítulo No olvides suscribirte Dale like Compártelo con tus amigos Para que toda la banda Conozca lo bello y lo hermoso de Acapulco Así que era Vamos a llenar la hielera Y vamos a ver ¿Qué sucede? En la próxima aventura De las aventuras De los motochones Córtale Pedrito Y vámonos a la chingada ¡CAMPERRO! 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 ¡CAMPERRO!